La sonrisa de Elsa Pataki es reflejo de su felicidad. Está viviendo con tanta intensidad su maternidad que casi olvida hasta su propio cumpleaños. Sí, es verdad. Con la niña ya se me ha olvidado todo. Gracias. Hoy corazón se lo vuelve a recordar porque aunque ahora su marido Chris Hemsworth y su pequeña sean el centro de su universo, el miércoles ella será la protagonista porque cumple 36 años y sabemos algunos de sus planes. ¿Cómo lo vas a celebrar? Pues no lo sé, la verdad, yo supongo que nos iremos a algún sitio porque tenemos unos días libres y llevamos bastante tiempo metidos ahí en Londres. Yo creo que me apetece salir porque no tiene sensación de verano en Londres, es lo único que me da mucha pena de Londres es el tiempo. Estaba encantada de venir a España y mi marido también, la verdad. Y sí, disfrutaremos unos días yo creo con la niña y nada, nada especial, solo disfrutar de los dos y divertirnos. Dice que la pequeña no puede ser más buena y tiene claro que repetirá. Estos días han podido disfrutar los tres juntos de largos paseos por Madrid. Pues es un ángel, bueno, santa, ya la han bautizado aquí todas mis amigas la santa, porque de verdad es demasiado buena, no sé si me la merezco tan buena, porque llevo a los sitios y dice, pero ¿tienes un bebé? Porque es que no se nota. Yo le decía a mi marido, pero ¿tenemos de verdad un bebé? Porque es que no llora, es buenísimo, es buenísima. Su primer cumpleaños convertida en madre, el segundo ya casada con el hombre de su vida, el también actor Chris Hemsworth. Muchas emociones en muy poco tiempo. Sí, son muchas cosas, películas, trabajo, familia, todo está coincidiendo en el mismo momento y estoy intentando compaginarlo bien todo, pero de momento todo bien. Es un padrazo, más de lo que me podía yo imaginar. La verdad es que tiene récord cambiando pañales, los cambia él todo el tiempo y no la suelta. De hecho, mis amigas comentan, dicen, pero si es que no la deja, no se la deja nadie. Incluso mi madre está esperando así, mirando, a ver si la suelta en algún momento, porque si nadie se atreve a decirle nada. Y él nos la suelta, nos da y dice, toma, toma, que ya no, nada, nada, la tiene ella y en cuanto la tiene un rato me dice, pues la vuelves a dar. La joven madrileña que dejó España en busca de un sueño llamado Hollywood, con esfuerzo y trabajo, lo ha logrado. Hoy puede decir también que en lo personal ha triunfado. Vive un amor de película y su deseo de tener familia es ya una realidad. Pero continuará. A su cuento de hadas le quedan muchas páginas por escribir, porque el zapataki solo cumple 36 felices años.